¿Estás comprando o vendiendo un vehículo por internet? ¿Habéis cerrado un buen trato? ¿Y ahora qué? En Hernández Gestoría nos encargamos de todo. Te ayudamos a realizar el contrato de compra-venta, pagar impuestos y tasas, cumplimentar el modelo y hacer la presentación en la DGT. Y si eres comprador, nos aseguramos de que tu nuevo coche esté al día con todos los requisitos y con transferencia telemática al instante. Hernández Gestoría, especialistas en vehículos. Contacte con nosotros sin ningún compromiso.